Mediante un comunicado a la opinión pública, los padres de Nicolás Picón Maldonado, secuestrado el pasado 24 de agosto en Aguachica, aseguran que es falso que estén pidiendo dinero por su liberación. Los progenitores del adolescente piden que prontamente sea liberado. Quiero también aprovechar este espacio para pedirle al presidente, al doctor Gustavo Petro, que al día de hoy no se ha pronunciado con el secuestro de mi hijo, pero sé que hoy quizás lo hagan. Le quiero pedir porque eso fue lo que él en campaña lideró y fue realmente lo que siempre manifestó y manifiesta ahora que es presidente, que es la paz que todos queremos vivir en paz en nuestro municipio. Entonces, señor presidente, si me está escuchando, le pido como madre hoy que interceda a usted ante esas personas, ante esos grupos armagen armagen de la ley. Y si ellos no lo tienen, que por favor ellos también, así como muchas veces lo han hecho, se pronuncien y digan que no lo tienen para también nosotros saber si son ellos o no. красивamente. Y por último, quiero pedir libertad para mi hijo Nicolás. ¡Libertad! ¡Ya, ya, por favor! ¡Libertad, Nicolás! ¡Se queremos, Nicolás! ¡Se queremos! ¡Se queremos, Nicolás! ¡Se queremos, Nicolás! ¡Se regreso! ¡Libertad! 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 a todos, un país contigo Nicolás pronto vas a estar con nosotros hijo ya sé que Dios te está dando hijo mío las fuerzas porque tú eres honrable y eso es algo que me tranquiliza porque sé que donde quiera que tú estás estás fuerte hijo y sigue así mi amor ya pronto vas a regresar al contorno de nuestro hogar te amo hijo, te amo gracias, gracias de verdad a todos ustedes